Toda la acuarelma es un tiempo maravilloso de preparación para vivir la fiesta de la resurrección del Señor. Entonces estamos ya preparándonos con las confesiones, la reconciliación, se nos incorpora también este año todo lo que son las confesiones de los niños de catequesis, que este año se nos unen, viene muy unido la Semana Santa, la fiesta de la Pascua, con las primeras comuniones, con la renovación de las promesas bautismales, con lo que es la confirmación, entonces es una fiesta grande, linda. Como lo indica el cura parroco Luis Picado, ya están preparándose para todas las celebraciones de la Semana Santa en Pérez Ceredón. En el caso de la parroquia San Ciro Labrador, la hermandad de Jesús Nazareno tiene a cargo todas las dramatizaciones. Creo que ya tenemos prácticamente todo puesto en las manos del Señor. Hemos hecho lo que tenemos que hacer y estamos ya nada más a la espera que nos llegue el domingo de Ramos para iniciar una semana de mucho servicio a la Iglesia. Comienza en este 14 de abril con el Domingo de Ramos. A las 9 de la mañana será el rito de bendición. Luego será la procesión del Templo del Calvario a la Catedral, donde se celebrará la Eucaristía. Para el lunes 15 de abril será a las 10 de la mañana la solemne Misa Crismal. El martes 16 de abril comenzará la jornada de reconciliación y habrá Eucaristías. Para el miércoles 17 de abril a las 9 de la mañana está la Eucaristía de Unción de los Enfermos y a las 7 de la noche el Santo Viacrucis Sacerdotal. El jueves 18 de abril a las 6 de la tarde la solemne Eucaristía Vespertina de la Cena del Señor, seguido por la procesión del prendimiento. Mientras que el viernes 19 de abril comienzan a las 8 de la mañana con el audes y una hora después será la procesión del Santo Viacrucis. Ya en la tarde a las 12 será la Santa Pasión y Meditación de las Siete Palabras, seguido de los oficios del Viernes Santo, la procesión del Santo Entierro y la salida de la Virgen de los Dolores. El sábado 20 de abril a las 5 de la tarde será la Meditación de los Siete Dolores y a las 8 de la noche la solemne Celebración de la Vigilia Pascual. Para cerrar el domingo 21 de abril a las 9 y media de la mañana será la solemne Eucaristía en honor a Jesús resucitado y posteriormente la procesión, además de la celebración de la resurrección del Señor. La cantidad de fieles laicos que se incorporan, que trabajan desde diciembre, enero, que vienen por ejemplo los hermanos nazarenos, entre otros grupos, que trabajan, que se desmeran para hacer representaciones de acuerdo bíblico, de verdad, para el Viernes Santo transmitir el Santo Viacruz, esprendimiento, todo ello es un trabajo increíble que siempre se realiza y yo siempre invito pues a toda la Iglesia, pueblo santo de Dios a participar, quitándonos de la mente de que es tradición, no, sino es una forma en que la Iglesia vive, celebra, hace vida, ese acontecimiento de amor, de salvación para nosotros. En la parroquia invitan a toda la población a participar de las diferentes actividades.